Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Maribel Herrera y en este momento, en este video, les traigo, chicas, este maquillaje en el área de los ojos, iluminador y los labios, que fue algo sencillo en mis labios nada más. Vamos a estar recreando este maquillaje, chicas, con la paletita de Morphe. Esta es la 39A, chicas, es una paleta bastante hermosa, rica sobre todo en colores naturales, pero en este tutorial vamos a estar utilizando esta gama de azulitos. Y el resultado fue este. Vengan un poquito para acá para que lo puedan apreciar más de cerca y así les dé más ganas de saber cómo lo hice. Y bueno, una vez que ya lo hicieron, chicas, las invito de que si te gusta este maquillaje, si te gusta este tutorial, recuerda que te tienes que suscribir al canal para que ninguno de los videos que yo subo se te pierdan. También tienes que darle clic a la campanita que está aquí abajo. Cuando tú le das clic a la campanita de aquí abajo, supuestamente YouTube te va a mandar una notificación cada vez que yo subo video y así no me pierdes la pista. Okiroki, bueno, un besote y vamos a... Ok, ahí va el besote. Vamos a comenzar con el tutorial, chicas, ahora sí. Manos a la obra. O mejor dicho, brochas a la mano. Bueno, y vamos a estar utilizando, chicas, esta paleta de Morphe, la 39A. Ahí lo ven. Y está muy grande. Está muy bonita la paleta, pero pues para maquillarnos en cámara se hace un poquito estorbosa. Así que bueno, pues vamos a estar comenzando, chicas, de esta manera. Y lo primero que voy a estar haciendo, voy a poner solamente un poquito de primer para ojos de la marca de Urban Decay. Y solamente lo estoy haciendo así de aplicar un poquitín. Ay, se me fue mucho. Voy a estar aplicando muy, muy poquito, chicas, porque anteriormente ya había puesto este... El corrector en mis ojos, solamente que como puse bastante polvo traslúcido en mi piel, sentí como que si me lo secó, entonces nada más quiero hacer ese feeling de tener húmedo el párpado. Yo no estuve poniendo polvo traslúcido en lo que fue esta área, sino se nos va a hacer como masita todo. Este, puse polvo traslúcido y cuando lo sacudí yo siento que me lo secó. Este, no sé si yo estoy en lo... O mi mente, ¿verdad? No sé si la mente mía me traiciona, mis amores. Porque últimamente siento que no ando en mis cinco sentidos, ¿eh? Ok, ya nada más puse ese poquito, nada más para humedecer nuestro párpado. Este, también no queremos saturar tanto de producto. Y listo, voy a retirar el exceso con mi mega toallita que tengo. Amo esta toallita, chicas. Ok, ahora sí vamos a pasar a nuestra tableta. A nuestra tableta. Estoy pensando en una tableta, chicas. A nuestra paleta. Y, chicas, vamos a estar haciendo un look en tonos azules. Estos azules como fuertecitos. A ver, vamos a ver qué nos sale. Y lo que sí voy a estar aplicando va a ser un tape para que nos quede muy, muy bonito. Así como finito. Así que lo aplico y ahorita vengo con ustedes. Porque algunas veces me lleva bastante tiempo aplicar. Bueno, aquí ya apliqué mi tape. Si no mal miro, ahí está. Igual. Y si no, nos va a quedar un ojito más arriba que otro. Ok, si tú lo aplicas, aplícalo bien. Miren, es que a veces por un poquito se ve movido. Pero bueno, pues lo tratamos de aplicar lo más parejito que pudimos. Voy a estarme yendo a un tono de transición que es este cafecito. Y nada más por aplicar algo de transición, chicas. No lo tenía pensado. Quería irme directo a los azules. Pero mejor sí voy a aplicar ese cafecito aquí arriba para que nos haga como una, solamente una sombrita. Este, esta parte. Aquí. Voy a aplicar la otro lado. Ok, ahora sí. Vamos a ir directo a los azules, chicas. Y el primer azul que voy a estar aplicando va a ser este azul mate que viene en la paletita. Lo voy a estar agarrando con una brochita de precisión. Esta es de la marca Lavish. Y dice A Shading. Voy a estar agarrando de este modo. Voy a sacudir el exceso. Y voy a venir a aplicar toda esta parte. De esta manera. Agarro una segunda vez color. Y voy a ir aplicando hacia la parte de arriba. Y este puro color lo vamos a estar trayendo como hasta la pupila de nuestro ojo. Agarré una vez, otra vez color. Agarré una vez, otra vez color. ¿Me entendieron eso? Agarré otra vez color. Cuatro veces he agarrado color, chicas. No porque no esté pigmentado, sino la brochita que estoy utilizando. Es muy pequeñita, entonces para agarrar nada más uno o dos veces hubiera tenido que irme a una brochita más grande. Voy a estar utilizando ahora esta brochita hermosa para difuminar. Y voy a utilizar el mismo tono azul. Quito el exceso y voy a venir a poner como un 50% adentro del color. Y un 50% afuera del color que estuvimos aplicando. Y eso va a hacer que difuminemos esta parte hacia el área de nuestra ceja. Ahora voy a venir a utilizar este azul. Para mí pienso que es como un azul Rey Shimer. Voy a estar utilizando la brochita de este modo. Y déjenme agarrar un poquito más porque vi que no agarró mucho. Quito el exceso y voy a estar aplicando ya esta en esta parte, chicas, para ir difuminando. Pero voy a ir haciendo como, voy a ir bajando en esta parte. Miren, aquí así lo voy a marcar para que ustedes lo vean. Venganseme un poquito para acá para que lo alcancen a apreciar un poquito más. Voy a hacer como, voy a poner el color en esta parte. Voy a ir marcándolo de este modo. Y este va a ser, este color va a ser muy fácil difuminarlo. Por el simple hecho de que es Shimer y los tonos con brillitos suelen ser siempre mucho más fácil para difuminar. Así que aquí ya estoy entrando al otro color. Y si se dan cuenta estoy aplicando como, y deslizo la brochita un poquito nada más. Como, asentándola golpecitos de esta manera para difuminar. Y lo voy a estar haciendo hasta ahí, chicas. Voy a regresar a la brocha anterior y voy a estar difuminando ya sin color, sin nada, esta parte. Y difuminar entre los dos tonos. Regresé a mi brocha del tono Shimer, el azulito Shimer. Agarro un poquito más y voy a difuminar otra vez aquí. De este modo que no se me vaya el color. Y también voy a regresar a la brochita con que puse el tono azul. Y déjenme decirles que estos azules están bien pigmentados. Ok, una vez que ya difumine los dos tonos, chicas, voy a regresar a mi primer brocha. ¿Se acuerdan con la que utilizamos? Ay, esta no es, la he perdido. No, es esta. Con lo que utilizamos el primer tono, voy a agarrar un poquito y voy a difuminar aquí esta parte. Y qué bueno que en un principio pusimos esto para poder regresar a hacer este paso. Y nos quede un poquito difuminado, ya que el azul, obviamente que se va a notar dónde comienza y dónde termina, porque es muy diferente al tono de nuestra piel. Pero utilizando un color como este, con una brochita para difuminar, nos ayuda bastante a hacer ese trabajo más, un poquito más bonito, ¿verdad? Más como que suavecito. Ok, ahora voy a estar utilizando otra brochita, chicas, también para aplicar tono, como de precisión. Y voy a venir a utilizar este verde agua, que también es Chimer. Y este, chicas, si ustedes ven la paleta así de lejito, es al primer lugar donde sus ojos se van, que es este color. Lo voy a estar agarrando de este modo. Y voy a venir a aplicar esta parte de esta manera, chicas. Oh my God. Está quedando, chicas, este maquillaje. No sé si la cámara alcance a notar la belleza de los colores. No es porque lo esté haciendo yo, no es porque yo soy hermosa, sino porque de verdad están los colores muy bonitos, chicas. Muy, muy bonitos. Y aquí, chicas, esta parte voy a marcarla un poquito y aquí no voy a venir a difuminar. Nada más voy a difuminar entre los dos colores. Solamente doy golpecitos como entrando un color con otro, de este modo. Ahora voy a dar el golpecito como para allá. Y también voy a regresar a la brochita con que aplicamos este tono azul. Y voy a estar dando esos mismos golpecitos de esta manera. Y para allá. Como que vengo y voy, así. Y eso me va a hacer que se me difumine. Lo mismo, voy a regresar a la brochita número uno. Y solamente voy a difuminar esta parte de esta manera. Y miren qué hermoso va, chicas. Ya acabé de hacer el mismo proceso en los dos ojos. Voy a retirar ahora mi tape. No sé ustedes, chicas, pero me está encantando el resultado. Solamente me puso, me tiró un poquito de pigmento. Nada que no se pueda retirar. No manchó absolutamente nada. Y ahora, chicas, voy a tratar ya sin producto, sin nada. El primer azul que estuvimos aplicando. Bueno, sí voy a agarrar un poquito mejor. Porque si no, un ojo nos va a quedar más que el otro. El primer azul que estuvimos utilizando, sacudo la brochita una vez que lo agarramos. Y voy a venir a aplicar esta parte de nuestro ojo con mucho cuidado. Si no, no me está tirando pigmento. Difuminando. Y si voy a llegar hasta aquí, hasta mi lagrimal. Pero no más de aquí. Ok, voy a agarrar un poquito más de color. Quito el exceso. Y lo mismo. Ahora voy a venir, chicas. Si, de la paleta se me hace que hasta ahorita íbamos a estar. Voy a estar utilizando. Este es de la marca de LA Color Ultimate Intense Stay Auto Liner. Y, chicas, este es en un tono moradito. Es el Ending... Dice Never Ending Navi. Es azul, chicas, pero pinta mora. Pues es Navi. Si es Navi, debería de ser azul. Pero yo aquí lo veo morado. Como un morado oscuro, un azulito. Pero bueno, pues... A lo mejor mis ojos no miran bien. Voy a venir a aplicarlo aquí en el área de mi línea de agua. Y eso va a ser solamente para darle como esa profundidad a esta parte. Miren qué bonito se ve. ¡Uh! Si miran la diferencia de este ojo. Vamos a hacer lo mismo aquí. Ahora, hermosas, voy a estar aplicando mis pestañas postizas. Y ahorita regreso con ustedes a terminar nuestros ojos, nuestro iluminador y nuestros labios. Bueno, señoritas, aquí ya apliqué mis pestañas. Esta la apliqué dos veces porque la apliqué bien, pero la apliqué un poquito más hacia acá. Y se me miraba más el ojo. Así que esta está recién aplicadita. Y en lo que se seca y se ve más segura, voy a estar retirando esto de mi cabello. Y ahora vamos a pasar a lo que es a terminar nuestro ojo. Y miren, inconscientemente acabé este. Quería yo un iluminador bien potente para que me resaltara aquí y me resaltara lo que es arriba del párpado de mi ceja. Entonces estoy utilizando este de la marca de Air Spoon. Es súper potente, chicas. Vean, nada más con el de la tapita voy a agarrar y voy a aplicar esta parte. Y voy a bajar aquí donde no pusimos producto. Y voy a agarrar un poquito más. Y aquí era donde lo quería yo bien potente, chicas. Y creo que este se pasó de potente. Miren. Bien lindo. Y ese mismo de una vez vamos a estar utilizando para nuestra cara. Nada más déjenme encontrar la brochita. Aquí tengo una. Y con el mismo de la tapita también voy a estar aplicando aquí esta parte. Y como nuestros ojos ya están bastante iluminaditos y coloridos, solamente voy a aplicar aquí. De este modo y un poquito aquí. Y en la boca no nos podía faltar, ya saben. De este modo fuera de cámara también estuve aplicando rímel en la parte inferior. Ya nada más me faltaría aplicar un poquito de rímel en la parte de las pestañas. Pero como les comento, estoy esperando que se seque un poquito más esta que es la que acabo de aplicar de último. Este. Y pues fue mi culpa, chicas. Para los labios voy a estar utilizando este gel liner de la marca de Apio. Así es, chicas. Y me gusta mucho porque es suavecito. Es muy parecido a mi color de mi piel. Es como color nude, quiero decir. De este modo los delineé hermosas. No sé si me ha quedado más o menos igual. Y ahora solamente voy a estar aplicando este. Este es un lip gloss de la marca de Younique. Que me encontré por ahí. Que no sabía ni que tenía. Y este es el tono Lucius. Y es un poquito rojo. Y lo voy a estar entremezclando como con el delineador y el lip gloss. Y se va a hacer este tono como cafecito. Ay, aquí ya me pasé, chicas. Y cuando aplico así como nada más el lip gloss, como que los labios se nos ven más carnositos. Y quería yo aplicar un lip gloss un poquito más tono piel, pero no lo encontré. Y bueno, chicas, pues si no me equivoco, así va quedando ya. Así vamos finalizando nuestro maquillaje. Solamente voy a estar aplicando un poquito de rímel. Otra capita en mis pestañas. Ya lo había perdido, lo andaba buscando. Es que donde me maquillo, chicas, es una mesita. Y tengo de este lado todas las brochas. De este lado tengo una tinita donde está todo revuelto. Aquí tengo mis bases. Y aquí un pedacito así es donde pongo mis brochas y lo que estoy utilizando en el momento para maquillarme. Entonces, por eso siempre me van a ver que pierdo las cosas. Voy a dar una capita aquí. Voy a dar otra capita aquí. Y una capita en la parte inferior de nuestras pestañas. Y ahora sí, chicas, así ha quedado nuestro look. Y ya nada más, ya lo había sellado anteriormente con el Serene Spray de Milani. Pero le voy a dar un poquito más. Porque aquí estuve poniendo tantito polvo traslúcido ahorita porque... Sentí que me tenía como una manchita por el polvo traslúcido que estuve utilizando en la piel. Pero ya al aplicarlo, miren, ya se quitó. Y así es como queda nuestro maquillaje del día de hoy. Vamos a dejarlo que se seque, hermosas. Miren. Les digo que este iluminador, chicas, de Iris Spoon, sí que es bien potente. Con un poquito que ustedes pongan, brillan como foco igual que yo. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Hermosos los estuvimos haciendo con los tonos azules de la paletita de Morphe, la 39A. Y le miré aquí, no crean que me acordaba del nombre este. Yo no sé por qué no le ponen nombres, ¿verdad? Debería de ponerle el nombre aquí grandote para uno aprendérselo. Chicas, está divina esta paletita. Y bueno, hermosas, pues miren. Es algo un poquito subido de color, pero de todos modos se ve muy, muy, pero muy bonito. Y bueno, mis hermosas, pues si les ha gustado este tutorial de maquillaje, este videíto, las invito a que se suscriban, me regalen un like y me dejen un comentario que estuvieron aquí. Si hacen esos tres pasos pequeñitos, me inspiran a que les siga subiendo videítos y me ayudan mucho este canal. Así que bueno, chicas, una vez que se los pedí, ahora sí, un besote, que Dios me las bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.